En esta clase vamos a hablar acerca de los tiempos verbales en español. Este es un tema muy importante para todas las personas que están aprendiendo español como segunda lengua o para los hablantes nativos de español que quieren conocer y quieren profundizar un poco más en el conocimiento de su lengua materna. Bien, vamos a empezar diciendo que vamos a hablar de tres modos diferentes. Podríamos decir de una forma muy resumida que el modo, digamos, es la intención con la que una persona habla. Y tenemos el modo indicativo, el modo subjuntivo y luego el modo imperativo. Más adelante hablaré un poco más acerca de lo que es el significado del modo. Muy bien, en este video vamos a concentrarnos en los tiempos verbales simples. Es decir, tenemos cinco tiempos verbales. Tenemos el 1 presente, 2 el pasado o pretérito, 3 el imperfecto o el copretérito, 4 el futuro y 5 el condicional. Eso es lo que va a abarcar nuestra clase hasta el día de hoy. Y en un próximo video continuamos con el resto de los tiempos que tenemos en español. Como son, en los tiempos verbales compuestos, que sería el inciso B, tenemos número 6, pretérito imperfecto o antepresente, 7 el pretérito pluscuamperfecto o anticopretérito, 8 el futuro anterior, cuando dice V amado y ven que aquí lo escribí en color verde porque es un tema que existe a nivel gramatical pero que no se usa. Sin embargo, consideré importante mencionarlo allí. Hay personas o gramáticas que ni siquiera consideran este tiempo verbal y hablan solamente de 15 tiempos verbales. Bueno, aquí yo tengo 16 incluyendo este número 8. 9, tenemos el futuro perfecto o anteputuro, 10 el condicional perfecto o el antepospretérito. Luego hablaremos del modo subjuntivo, que son los tiempos verbales simples en el presente, número 11, 12 pretérito imperfecto o antepresente, 13 el futuro imperfecto. Luego tengo los tiempos verbales compuestos, que serían número 14, pretérito perfecto, 15 el pretérito pluscuamperfecto y 16 el futuro perfecto de ese modo subjuntivo. Y luego estaríamos hablando del modo imperativo, lo que son las órdenes o los comandos. Quiero que retomemos el concepto de modos verbales en español. Si alguien me pregunta, ¿qué es eso del modo? Bueno, el modo expresa la actitud del hablante frente a lo que anuncia. Empezamos con el modo indicativo, que expresa hechos como reales. Y tenemos los tiempos simples y los tiempos compuestos. Yo pienso que este modo es el que más utilizamos, con el presente, el pasado, el imperfecto, el futuro y el condicional. Y se relaciona a hechos reales. Luego yo tengo el modo subjuntivo, que expresa hechos como deseables, posibles o dudosos. Más adelante estaré hablando del modo subjuntivo, porque es un poco complejo en español y requiere un tratamiento especial. Y luego tenemos el modo imperativo, que expresa órdenes positivas y que siempre está en presente. También es muy importante que hablemos acerca de las formas no personales del verbo. Por ejemplo, yo tengo los verbos terminados en AR y empezamos con la primera columna, que son los verbos en infinitivo, es decir, sin conjugar. Ejemplos amar, caminar y trabajar, terminan en AR. El gerundio, que va a ser las terminaciones ando, endo, como decir, aquí con estos tres verbos que tenemos de ejemplo, nos quedaría amando, caminando y trabajando. Y también tenemos el concepto de participio pasado, que lo vamos a emplear especialmente en los tiempos compuestos. Aquí yo diría, para que tenga un poco más de sentido, he amado, he caminado, he trabajado. Ahora, tenemos los verbos terminados en ER. En infinitivo sería comer, beber y correr. En gerundio, comiendo, bebiendo y corriendo. Participio pasado, has comido, has bebido, has corrido. Y ahora tengo los verbos terminados en IR. En infinitivo diríamos vivir, subir, discutir. Gerundio, viviendo, subiendo y discutiendo. Participio pasado, ha vivido, ha subido, ha discutido. 1. Tiempos verbales del modo indicativo. Vamos a iniciar este video hablando acerca del modo indicativo con los tiempos simples. Bien, en estos tiempos simples del modo indicativo en español, tengo cinco tiempos verbales. 1. Presente del indicativo. 1. Presente del indicativo. Lo vamos a utilizar en los siguientes casos. 1. Para expresar acciones que tienen lugar en el momento en el que se habla. Ejemplo, el panadero prepara el pan. 2. Mis hermanos leen un libro. 2. Para expresar acciones que se repiten con cierta frecuencia. 3. Yo almuerzo todos los días con mi familia. 4. Nosotros algunas veces vamos al colegio en bicicleta. 3. Para expresar acciones que sucedieron en el pasado y en las que se pretende expresar dichas acciones con mayor fuerza o intensidad. Por ejemplo, Cristóbal Colón descubre América en 1492. 4. Para expresar eventos que ocurrieron en un futuro. Por ejemplo, mañana vuelven mis primos de Miami. La próxima semana viajamos a México. 5. Ahora vamos a hablar acerca del presente del modo indicativo con los verbos terminados en AR, ER o IR de los verbos regulares. Empezamos con el verbo bailar. Yo bailo. Luego el correr. Yo corro. Y luego yo decido. Tú bailas. Tú corres. Tú decides. Él, ella, usted baila. Él, ella, usted corre. Él, ella, usted decide. Nosotros, nosotras bailamos. Nosotros, nosotras corremos. Nosotros, nosotras decidimos. Vosotros, vosotras bailáis. Vosotros, vosotras corréis. Vosotros, vosotras decidís. Ellos, ellas, ustedes bailan. Ellos, ellas, ustedes corren. Ellos, ellas, ustedes deciden. Luego tenemos otros ejemplos con verbos terminados en AR, ER, IR. Nadar. Yo nado. Yo aprendo. Yo asisto. Tú nadas. Tú aprendes. Tú asistes. Él, ella, usted nada. Aprende o asiste. Nosotros, nosotras nadamos. Aprendemos o asistimos. Vosotros, vosotras nadáis, aprendéis o asistís. Ellos, ellas, ustedes nadan, aprenden y asisten. Ahora tenemos el pretérito indefinido, que también se conoce como pasado del modo indicativo. Y lo vamos a utilizar en los siguientes casos. Uno, en acciones ya concluidas. Por ejemplo, hace dos años llegaron cuatro chicos nuevos a clase. Con varias fotografías nos explicó todo sobre su país y su cultura. Me encantó conocer a tus compañeros de trabajo. Fue una verdadera lástima lo que le pasó a tu amiga. Nos quedamos muy preocupados. Dos, también lo vamos a usar para una acción sucedida en mitad de otra acción. Por ejemplo, justo cuando empezábamos a ser muy buenos compañeros de trabajo, lo trasladaron a otra sucursal de la empresa. Ellas iban de salida cuando me las encontré en la puerta de su casa. Yo iba a llamarla cuando me la encontré en la biblioteca. Ahora tenemos varios ejemplos de verbos en el pretérito indefinido o pasado del modo indicativo. Muy importante recordar que estos son verbos regulares terminados en ARR como bailar, ERR como correr o IR como decidir. Empezamos con el primer pronombre personal. Yo bailé, corrí, decidí. Tú bailaste, corriste, decidiste. Él, ella, usted bailó, corrió, decidió. Nosotros, nosotras bailamos, corrimos, decidimos. Vosotros, vosotras bailasteis, corristeis o decidisteis. Ellos, ellas, ustedes bailaron, corrieron, decidieron. También tengo tres nuevos verbos regulares en el pretérito indefinido o pasado del modo indicativo. Nadar que termina en ARR, aprender que termina en ERR y asistir que termina en IR. Yo nadé, aprendí, asistí. Tú nadaste, aprendiste, asististe. Él, ella, usted nadó, aprendió, asistió. Nosotros, nosotras nadamos, aprendimos, asistimos. Vosotros, vosotras nadasteis, aprendisteis, asististeis. Ellos, ellas, ustedes nadaron, aprendieron y asistieron. Tres, el imperfecto o también se le llama copretérito del modo indicativo y que lo vamos a usar básicamente en dos situaciones. La primera son acciones que ocurrieron en el pasado, bien sea de forma repetitiva o, segundo, acciones que ocurrieron en un periodo extendido de tiempo, lógicamente, en el pasado. Aquí yo tengo una línea de tiempo en color rojo. Tengo el tiempo presente, tengo marcado el futuro y el pasado. Y este tiempo imperfecto va a suceder en una, número uno, acciones que ocurrieron en el pasado, bien sea de una forma repetitiva. Ese es el primer caso que tenemos. Y segundo, tengo también la línea del tiempo. Y el tiempo imperfecto lo voy a usar en acciones que ocurrieron en un periodo extendido de tiempo, lógicamente, en el pasado. Algunas veces podemos confundir el imperfecto con el uso del pretérito o el pasado simple. Y recordemos que el pretérito lo usamos para especificar una acción en un punto particular. Esa es la diferencia con el pretérito o el pasado, que la acción empezó y terminó, mientras que el imperfecto va a ser una acción que tuvo cierta duración en el pasado. El imperfecto nos indica que la acción ocurrió durante una cantidad de tiempo no específico o que se repitió un número de veces no específicas. Bien, aquí yo tengo tres verbos en el imperfecto o copretérito del modo indicativo. El verbo bailar, correr y decidir. Nos va a quedar yo bailaba, corría o decidía. Tú bailabas, corrías o decidías. Él, ella, usted bailaba, corría o decidía. Nosotros, nosotras bailábamos, corríamos o decidíamos. Vosotros, vosotras bailabais, corríais o decidíais. Ellos, ellas, ustedes bailaban, corrían o decidían. Más ejemplos del tiempo imperfecto. Tengo el verbo nadar, aprender y asistir. Yo nadaba, aprendía y asistía. Tú nadabas, aprendías, asistías. Él, ella, ella, usted nadaba, aprendía y asistía. Nosotros, nosotras nadábamos, aprendíamos, asistíamos. Vosotros, vosotras nadabais, aprendíais, asistíais. Ellos, ellas, ustedes nadaban, aprendían y asistían. Bien, ahora tenemos el cuarto tiempo verbal, el futuro del modo indicativo. Primero, lo vamos a utilizar para expresar una intención acerca de algo que va a ocurrir. Bien sea en el presente, por ejemplo, cuando digo mañana, limpiaremos toda nuestra casa. La próxima semana iremos a Nicaragua o todos mis estudiantes alcanzarán los objetivos propuestos o también para una acción en el futuro. No acabaremos este trabajo hoy mismo. Me imagino que el banco todavía estará cerrado. El futuro del modo indicativo y tengo los tres verbos que hemos estado utilizando. Bailar, correr y decidir. Yo bailaré, correré, decidiré. Tú bailarás, correrás, decidirás. Él, ella, usted bailará, correrá, decidirá. Nosotros, nosotras bailaremos, correremos, decidiremos. Vosotros, vosotras bailaréis, correréis, decidiréis. Ellos, ellas, ustedes bailarán, correrán, decidirán. Otros tres verbos en futuro. Yo nadaré, aprenderé, asistiré. Tú nadarás, aprenderás, asistirás. Él, ella, usted nadará, aprenderá, asistirá. Nosotros, nosotras nadaremos, aprenderemos, asistiremos. Vosotros, vosotras nadaréis, aprenderéis, asistiréis. Ellos, ellas, ustedes nadarán, aprenderán, asistirán. El quinto tiempo verbal es el condicional o pospretérito del modo indicativo. Lo vamos a usar para acciones pasadas que podían haberse realizado con cierta o mucha probabilidad, así como para solicitar o pedir cosas educadamente, para dar consejos o para expresar nuestros deseos. Por ejemplo, nos gustaría viajar a Tailandia, China y Vietnam. Desearía comerme unos tacos de carne con cebolla y cilantro. Ellos deberían hablar más inglés en clase. ¿Cuáles aretes te gustaría comprar? Me gustaría comprar los aretes de oro. ¿Podría hablar con ustedes dos, por favor? Querría un tiquete para la función de las 8 p.m. Mi hija tendría 20 años cuando se graduó de la universidad. Ahora tengo los tres verbos que hemos estado empleando, pero usando el tiempo condicional. Yo bailaría, correría, decidiría. Tú bailarías, correrías, decidirías. Él, ella, usted bailaría, correría, decidiría. Nosotros, nosotras bailaríamos, correríamos, decidiríamos. Vosotros, vosotros, vosotras bailarías, correrías, decidirías. Ellos, ellas, ustedes bailarían, correrían, decidirían. Tenemos algunos otros ejemplos con nadar, aprender y asistir. Yo nadaría, aprendería, asistiría. Tú nadarías, aprenderías, asistirías. Él, ella, usted nadaría, aprendería, asistiría. Nosotros, nosotras, nadaríamos, aprenderíamos, asistiríamos. Vosotros, vosotras nadaríais, aprenderíais, asistiríais. Ellos, ellas, ustedes nadarían, aprenderían y asistirían. Gracias por ver el video. En nuestro próximo video o en nuestra próxima clase. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail punto com. Me encantaría recibir tus comentarios o tus sugerencias. Modo indicativo, tiempos simples. Los tiempos verbales en español.